¿Por qué gastas tanto tiempo en esta creación? ¿Por qué gastas tanto tiempo en esta creación? Espera mañana y la terminás mañana. No, estoy tan cerca de terminarla y se ha metido tan dentro de mi corazón. Ella se cura solo cuando está enferma y puede trabajar días de 18 horas si su familia lo necesita. ¿Pero la has hecho tan suave a Yem? dijo el ángel. Es suave, dijo a Yem, pero fuerte. No tienes idea de qué es capaz de lograr o de qué es capaz de aguantar. ¿Será capaz de pensar? dijo el ángel. A Yem contestó, no solamente será capaz de pensar, sino también de razonar y negociar. El ángel notó entonces algo extraño y alargando la mano tocó la mejilla de la mujer. A Yem parece que este modelo tiene una fuga. Te dije que estabas tratando de poner demasiadas cosas en ella. Esto no es una fuga, le dice. Es una lágrima, lo corrigió el señor a Yem. ¿Para qué sirve una lágrima? dijo el ángel. Las lágrimas son una manera de expresar su pena, su dicha, su desengaño, su soledad, su sufrimiento. Esto impresionó al malaje. Señor, la mujer es verdaderamente maravillosa. Lo es, le dijo. La mujer tiene fuerza para que maravillan a los hombres, aguanta dificultades, llevan grandes cargas e incluso en su vientre hasta crea la vida. Sonríen cuando quieren gritar y cantan cuando quieren llorar. Lloran cuando están felices y ríen cuando están nerviosas. Luchan por lo que creen y se enfrentan a la injusticia. Y no aceptan un no por respuesta cuando hay una solución mejor. Se privan para que su familia pueda tener. Aman incondicionalmente. Lloran cuando sus hijos triunfan. Su corazón se rompe cuando muere una amiga y sufren con la pérdida de un ser querido. Sin embargo, son fuertes cuando piensan que ya no hay más fuerza. Pero hay un defecto en la mujer. Solo uno. A ella se le olvida cuánto vale. Es motivo de cómo define a la mujer o define a la madre o define todas las cosas grandiosas que una mujer puede hacer que a veces los hombres no pueden para nada. Así está. Así está. Así está. Gracias por ver el video